La pareja que cabaile, se gana un premio. Nadie se quiere ganar el premio, ¿verdad? Recuerden que la gallina buche pelón, pone dos nuevos diarios. Búrrenos mañana, váyanos. Se va a ganar a votos con el cuidado de Monitran. Búrrenos mañana, váyanos. Contaré la historia de una famosa persona. Todo la conoce con el apodo de Chona. Todo la conoce con el apodo de Chona. Su bello dice, ya no sé qué se con ella. Y aroba los bailes y se compró una botella. Y aroba los bailes y se compró una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona Chona luego busca bailador. Y la Chona Chona luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, 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 chona, ¿por qué eres agachona? Bravo, 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 chona, ¿por qué eres agachona? La Chona se mueve y la gente grita. No hace que le chona, para quebrar y nada. La Chona se mueve, ánimo que le toca. La Chona se mueve, ánimo que le toca. Cuéntale la historia de una famosa persona. Todo la conoce con el apodo de Chona. Todo la conoce con el apodo de Chona. Su bello dice, ya no sé qué se con ella. Y aroba los bailes y se compró una botella. Y aroba los bailes y se compró una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona Chona luego busca bailador. Y la Chona Chona luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, 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 chona, ¿por qué eres agachona? Bravo, 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 chona, ¿por qué eres agachona? La Chona se mueve, y la gente le grita. Como junto a la Chona, para la quebrar y nada. La Chona se mueve, ánimo que le toca. Y lleva lo de todo, que es un hombre. Y lleva lo de todo, que es un hombre. Y la gente le grita. Ojo, ojo, que no ha hecho nada. Para la quebradita. La Chona se mueve, ánimo que le toca. Y lleva lo de todo, que es un hombre. Como todo.